¿Qué hay mi gente bonita de YouTube? ¿Qué hay mi gente bacana de YouTube? Bueno, pues bienvenidos a un nuevo videotutorial. En esta ocasión les voy a enseñar a utilizar el Fast Movie Proceso, que es un programita muy sencillo, muy, muy padre. Yo lo utilizo para unir imágenes en una animación. Específicamente lo utilizo para unir imágenes que genero desde Terragen y hacerlos una animación. Bueno, miren, el programa realmente es muy sencillo. Nada más hay un detallito ahí que les quiero enseñar. Básicamente tenemos tres ventanas y este preview. Entonces, acá donde dice Input Files, me voy a la tecla Más. Aquí es en donde yo voy a empezar a agregar mis imágenes que el software va a hacer, las va como que a unir en un formato de animación, en un archivo de animación. Entonces, yo nada más le voy a dar clic en el primer cuadro. Y automáticamente el software es lo suficientemente inteligente para darse cuenta que hay muchos más cuadros con ese mismo nombre y que nada más cambia el número. Entonces, yo por ejemplo tengo frame 0001 y hasta ahí, hasta el 345, ¿ok? Tengo 345 cuadros, ¿ok? Aquí abajo, si se fijan, estoy en el cuadro 1 de 345, ¿ok? Aquí ya me dio el preview. Muy bien. Ahora. Para hacer yo así directamente la animación sin más. Ah, bueno. Aquí ya me está dando una estadística básica de qué hay. Tengo una resolución de 320x240, efectivamente. Es una resolución bajísima. Las imágenes son 16 millones de colores y son 345 cuadros, ¿ok? Entonces, le voy a dar clic en Output. Me va a pedir el nombre con la que yo quiero guardar mi animación. Aquí, obviamente, yo ya tengo, yo ya hice pruebas. Entonces, pues bueno, lo voy a hacer, voy a poner prueba 3. ¿Ok? Me sale esta ventanita en donde aquí me dice la resolución en la que va a salir mi animación. 320x240. Yo aquí puedo hacer, puedo cambiarlo. Obviamente, pues, se va a ver muy mal. Si mis cuadros están en 320x240, yo le digo al programa que haga la animación en mi 24x768, pues se me va a abrir horrible el pixel, ¿no? Pero el software me lo permite. Está muy padre esto, aunque yo no lo voy a hacer. También tengo la opción de Crop. Crop es cortar, ¿ok? Yo puedo cortar partes de la imagen, ¿ok? Y puedo también rotar la imagen. Yo nunca utilizo nada de esto. Ok, yo ya también tenemos el color def, que es cuántos colores va a manejar la animación. Normalmente yo no le muevo nada. Yo todo esto lo dejo así como está. Igual aquí en frames, igual 15. Todo default, todo default. Ahora, algo importante. Aquí en compression. Me está diciendo codec Cinepack o Rails. Bueno, es un codec viejísimo que viene en todos los Windows. Yo aquí, el software me permite hacer un cambio de qué codec quiero usar. Ok, eso ya es al gusto. Nada más les comento que aquí no muevan nada de, no muevan de preferencia nada. Déjenlo todo default, ¿ok? Porque si se mueven esto, sobre todo en la calidad de compresión puede que les salga muy mal la animación como muy fea. Perdón, perdón por tanto ruido. Ok. Entonces, le pongo que una vez que pasamos por todo esto, que realmente yo les recomendaría que no lo tocara. Ah, miren. Sin querer, es lo que les estoy diciendo. Les estoy diciendo no lo toquen y miren, cambié a Microsoft Video One. Y se me fue a 65.536 colores. Entonces, le voy a cambiar a codec Cinepack por Radius, aceptar. Y automáticamente se me va a 24 bits. Ok. Le pongo OK. Y el último paso. Start. Y empieza el software a procesar la información. Como los cuadros que yo tengo son chiquititos, la verdad es una resolución pequeñísima, pues es rapidísimo, ¿no? Mientras más grandes sean sus cuadros y mientras más frames o cuadros tengan, pues obviamente se va a tardar el software en procesar la información. Ok. Y en este caso, pues es bastante, bastante, bastante rápido. Una vez que acaba este proceso, que les digo que es muy rápido aquí, el software les dice cuánto va a tardar. Faltan 40 segundos. Y automáticamente abre el archivo para que lo podamos ver. Obviamente es un poquito más rápido. Ahorita se está tardando mucho la, la, el programa en procesar los cuadros porque pues obviamente estoy grabando esto, ¿no? Realmente, normalmente es rapidísimo. Se acabó y me abre la animación. Ok, bueno. Eso es lo más, absolutamente lo más básico de Fast Movie Processor. Realmente es muy sencillo. Ahora, algo que les quiero enseñar rápidamente. Es como un bonus. Acá, esta parte donde dice Image Functions. Bueno, pues estos Image Functions no son más que efectos que le podemos poner a nuestra animación. Como una especie de post procesado. Entonces, tiene bastante, le doy más y aquí podemos ver toda la cantidad de efectos que tiene. Yo nada más he utilizado el Trace Control y el Oil Painting. Miren, voy a darle clic en Oil Painting. Si se fijan en el Preview, ya podemos ver más o menos de qué se trata. Yo, honestamente, este Oil Painting, yo en Photoshop lo conozco como, bueno, viene en el menú filtros y luego Crystallize, ¿no? Yo, este, lo conozco así como Crystallize en Photoshop. Pero bueno, aquí lo maneja como Oil Painting. Lo voy a borrar. Voy a agregar otro que es el que he usado. Es el Trace Contour. Que es este que está, el efecto que da es muy bonito, ¿ok? Obviamente, al agregarle esto, el software tiene que procesar más y obviamente, pues, se va a tardar más. Aunque lo hace realmente muy, muy rápido. Y bueno, amigos, pues, eso sería todo. No quiero alargar demasiado este video. Espero les haya gustado. Si les gustó el video, por favor, como siempre, denle un pulgazote arriba. Si les gustó el video, por favor, como siempre, comenten. Si les gustó el video, por favor, como siempre, suscriban. No saben cómo me cuesta hacer estos videos. Bye, bye.